Soy mi corazón Soy mi corazón Soy mi corazón Soy mi corazón Confío en que me has saludado, tu salvación me ha declarado, voy a Dios en mi corazón, mi canto me alabaré, me alabaré, me lo indicaré, me alabaré, me alabaré, me lo indicaré, me alabaré, me alabaré, me alabaré, me alabaré. Me alabaré, me lo indicaré, me alabaré, me alabaré, me alabaré, me alabaré. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!